Una música católica con raíces católicas y prehispánicos sigue teniendo el objetivo principal de agradecer a los dioses por la buena cosecha y por la vida. Esta costumbre aún sigue viva en Tututepec y se celebra cada año en el mes de octubre en honor a las ánimas benditas del purgatorio y a nuestro padre Jesús o cariñosamente Tatachú. Cada tres años cambia de casa. Cuando se va en procesión, el repetado va regando flores despicadas por donde se llevan las seidades. Todo el pueblo indígena se reúne en el centro de la población para ser testigos de la ceremonia de entrega. En el lugar del acto, el repetado traza una truz con flor de cempasuchis y se tiende un petate. Enseguida se pone el nicho sobre el petate y los mayordomos salientes, ensoman con incienso de copal y se dan recomendaciones y consejos entre ellos. Se hace la ceremonia de entrego y siempre tiene que ser el día domingo. El pandango no nació como un baile, sino como una ofrenda. Todo esto para que se abran las puertas del cielo y los dioses reciban con agrado la ofrenda. Para ello, se selecciona un grupo de 13 señoritas que quienes se consideran los seres más puros sobre la tierra y que representan los 13 ciclos de la luna, bailan 13 alabanzas conocidas como vinuetes. Todo esto para que se abran las puertas del cielo y nuestros dioses reciban con agrado la ofrenda. En estos momentos, Villa de Tututepec hace su ofrenda para que el poder divino llene de bendiciones a toda esta hermandad maravillosa que nos galardona con su presencia y está con nosotros en esta gran gelaguetza tradicional lunes del cerro 2016. Villa de Tututepec hace su ofrenda para que el poder divino llene de bendiciones a toda esta hermandad maravillosa después de los pinuetes viene la celebración de los adultos que se representan con sus juegos zones y chilenas y que se caracterizan por sus movimientos circulares entre las parejas. Además, representan el movimiento del sol y la luna sobre la tierra. Y es así como el antiguo reinado mixteco de la costa, tierra del rey conquistador Ocho Venado Garra de Jaguar les presenta música, baile tradicional en su género de juegos zonas y chilenas de la Villa de Tututepec. Y es así como el antiguo reinado que el poder divino llene de bendiciones a toda esta hermandad maravillosa Montropandangos costeños que alegran los corazones Y lalala, y lalala, y lalala, y lalala, y lalala, y lalala, y lalala Y qué chato de mis sueños de floritos corpezones Música Música Tú, tú, Pepe, bella cosa, ¿quién te lo podrá quitar? Música Música Dos mujeres cariñosas, colosas para besar Música A muchos les simpatizan estos bonitos lugares Música Ya me voy a despedir de las rosas tan fragadas De este bonito jardín donde flores he tomado Ya me voy a despedir de las rosas tan fragadas De este bonito jardín donde flores he tomado Quieren que yo las olvide, pero son mis adoradas Quieren que yo las olvide, pero son mis adoradas Música 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 Música